Los mil bilicos cantan con sospiros de amor Los mil bilicos cantan con sospiros de amor Mi nechama, mi ventura está en tu poder Mi nechama, mi ventura está en tu poder La rosa enflorece en el mes de mayo La rosa enflorece en el mes de mayo Mi nechama se escurece sufriendo de amor Mi nechama se escurece sufriendo de amor Sufriendo del 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 amor 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 Amor